Salgo de un suelo, un suelo, un suelo, un suelo, un suelo... Sin embargo, todo dependerá de que su hermano Oscar ponga toda su voluntad ¿De eso yo me encargo? Claro que sí ¿A qué lo ayudamos, doctor? Les advierto que las terapias serán dolorosas, apresos y muy efectivas Y quizá su hermano... Bueno, quizá... Quizá qué, doctor No quiero adelantar nada Pero... Es muy posible que Oscar pueda volver a caminar ¡Pas! Yo sabía, tío Yo sabía que ese doctor tenía cargo de que era bueno ¿De dónde salió este hombre? ¡Lo mandó Diosito! Ya me enteré que el especialista dice que puedes volver a caminar Pero que tienes que poner mucho empeño, Oscar Pues sí Así como se lo prometí a mis hermanos También te lo prometo a ti, mi amor Y ojitos de cielo Voy a echarle muchas ganas Por nosotros Por ustedes Y por nuestras hijas, ¿qué no? ¡Qué bueno! ¿De qué sí? Ay, hablando de ellas, ya me tengo que ir Tengo que ir a verlas Bueno, Eva las cuida con tanto cariño ¿Verdad, mi amor? Sí, hablando de ellas Al rato te voy a dar una vuelta y... Para darles sus buenas noches a las niñas Sí, sí, mi amor Ay, perdón Adiós, mi amor Adiós Hasta luego Cuánto amor Adiós, Jimena Adiós Vine a visitar a Oscar Porque quiero saber cómo está Pues muchas gracias por preocuparte por mi hermano Y de mí ¿No quieres saber cómo estoy? ¿Cómo me has sentido? ¿Si he estado sufriendo o no? ¿Quién haces sufrir a quién? Por favor, Sarita Es que... Ya me he cansado de pedirte perdón ¿Hasta cuándo no vas a perdonar? Tú sabes que yo te quiero la buena, Sarita Desde la primera vez que te vi Siempre te he querido transparente Como el agua No, dale, mi amor Perdóname Perdóname, por favor Vale más un buen amor Que mil costales Que mil costales Gracias.